El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 a 42 Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les dijo, Los judíos le respondieron, Jesús les respondió, En su ley está escrito, Yo declaro que son dioses. Es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigía esas palabras, y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios, siendo así que el Padre me santificó y me envió al mundo? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero como las hago, si no me creen a mí, crean a las obras. Así llegarán a convencerse de que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una vez más trataron de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan bautizando, y allí se quedó. Muchos fueron a donde él y decían, Es cierto que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo él de Jesús era verdad. Y muchos allá creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y sigue persistiendo, lo quieren apedrear, lo maltratan de palabra, y si fuera posible de obra, ya lo lograrán en la pasión y en la muerte. Pero Jesús sigue insistiendo también, pero es que yo vengo del Padre, es que yo tengo el mensaje eterno, es que el que me sigue no camina en tinieblas, es que el que cree en mí tiene vida verdadera. Jesús insiste y ellos persisten en estar siempre en oposición. Por eso el final de este evangelio es muy diciente, porque aquellos que habían escuchado a Juan bautista terminan diciendo, todo lo que decía Juan bautista es poco en referencia a la realidad que es Jesucristo. Jesús, nosotros como aquellos decimos lo mismo, nada igual a ti. Seguimos escuchando, es cierto, versiones erráticas, versiones contrarias. Seguimos constatando odios contra ti, odios contra tu existencia. Seguimos captando indiferencias, pero Señor de nuestro corazón, para ti no hay sino amor, gratitud, reconocimiento de que nada es igual a ti, de que estar contigo es lo mejor, es realmente el espacio más luminoso de la vida. El Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.